Rumba la rumba, la rumba Amigos a millares Rumba la rumba, la rumba La rumba del cañón El vino que vende Asunción Ni es blanco, ni es tinto Ni tiene color El vino que vende Asunción Ni es blanco, ni es tinto Ni tiene color Asunción, Asunción Saca media de vino al cañón Asunción Asunción Saca media de vino al cañón Sin ti, sin ti No puedo vivir Llorando estoy siempre Niña por ti Mi amor, mi amor Tú tienes que ser La piedra fundamental Del querer Al amar fui por naranjas Cosa que el amar no tiene Tiene toda mojadita De olas que se van y vienen Ay mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Ay mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Ese mar que ves tan bello es un traidor Hago ver el trébol El trébol, el trébol, el trébol Hago ver el trébol En la noche de San Juan Hago ver el trébol, el trébol, el trébol Hago ver el trébol, los mis amores van Y de qué risas hicimos al pasar por el Sendeja Y de qué risas hicimos al pasar por el Sendeja Chalos y todo nos hizo desde el mar con una vieja Chalos y todo nos hizo desde el mar con una vieja Erra billete, erra billete Santote Bilbao Portugalete Erra billete, erra billete Santote Bilbao Portugalete A mí me gusta la gaita Viva la gaita Viva el gaitero A mí me gusta la gaita Que tenga el fuelle De tercio pelo A mí me gusta lo blanco Viva lo blanco Muera lo negro Que lo negro es cosa triste Yo soy alegre Y no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero ¿Qué es lo que tú tienes, morena salada? ¿Qué es lo que tú tienes, que siempre estás mala? ¿Qué es lo que tú tienes, salada morena? ¿Qué es lo que tú tienes, que siempre estás buena? Y si el pelo te crece mucho Te lo cortas con un serrucho Y si el pelo te crece más Te lo vuelves a recortar Una mañana temprano Yo cogí mi caballo Y me fui a pasear Tuve que cruzar la ría De Villa García Que es puerto de mar Una mañana de niebla Yo me fui a la puebla De cara a miñal Tuve que pasar la ría De Villa García Que es fenomenal Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé ¡Gafé! Yo te daré Te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé ¡Gafé! Por el río Nervión Bajaba una gabarra ¡Rum, pala, rum, pala, rum! Por el río Nervión Bajaba una gabarra ¡Rum, pala, rum, pala, rum! Con once jugadores De club achuritarra Rumba, la rum, pala, rum, pala, rum, pala, rum, pala del cañón Con once jugadores Del club achuritarra Rumba, la rum, pala, rum, pala, rum, pala del cañón ¡Rión, chiqui, li, li, li! ¡Viva la ronda, viva la ronda! ¡Rión, chiqui, li, li, li!